Estamos predicando desde principios de año, estamos estudiando versículo por versículo el Evangelio de Marcos, estamos en el capítulo 9 y hoy vamos a ver los versículos 30 al 37. Dice así, la Palabra de Dios va a aparecer en esta pantalla. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarles. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió. Es palabra de Dios. Mis hermanos, existe una ley que es inquebrantable en el cristianismo. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Inquebrantable. Ahora, una cosa es decir todos amén a esta realidad, a esta verdad del Evangelio, y otra cosa muy distinta es vivir conforme a esa regla. De ahí la enorme importancia del pasaje que yo les acabo de leer y que vamos a estudiar juntos en esta mañana. Todos aquí, absolutamente todos aquí, necesitamos prestar mucha atención a la enseñanza que está encerrada en este pasaje. Todos. Todos necesitamos orar al Señor que nos dé corazones dispuestos a recibir, a aplicar su palabra. Mis hermanos, déjenme hacer una pregunta. ¿Deben los cristianos aspirar los mejores puestos en el reino de Dios? Bueno, lo que nos enseña el Señor Jesús en este pasaje es que sí. Sí. Sí, los cristianos debemos aspirar los mejores puestos. Esa es la respuesta que el Señor nos da en este texto. Si realmente tú eres cristiano, tú debes ambicionar la verdadera grandeza. Y la verdadera grandeza es aquella que es ejemplificada por el Señor mismo. Que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por la salvación de su pueblo. Esa es la verdadera grandeza. Veamos entonces la primera escena de nuestro texto en los versículos 30 al 32. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarles. El Señor aquí está instruyendo de manera particular a sus discípulos. ¿Recuerdan? Decíamos la semana pasada, a partir de aquí, el Señor empieza a aislarse un poco de la multitud y se enfoca de manera particular en sus discípulos para instruirlos. Y esta es la segunda ocasión en esta porción del Evangelio de Marcos que el Señor les anuncia previa y muy claramente su muerte y su resurrección. Es la segunda vez. Y en ambos casos, este anuncio sigue un patrón muy similar. Son muy parecidos entre sí. La primera vez que el Señor menciona este tema fue en Marcos capítulo 8. ¿Recuerdan? Que ya lo vimos hace unas semanas. Jesús y los discípulos estaban en las aldeas necesarias de Filipo y Jesús le pregunta quién era él. Y Pedro declara que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente y Jesús celebró esa declaración diciéndole Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Recuerdan eso? Inmediatamente después el Señor les dice en Marcos capítulo 8, versículo 31 y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Esa fue la primera vez. Recién vimos la segunda. Ese contraste que el Señor hacía aquí los discípulos no lo podían asimilar de ninguna manera. Era imposible para ellos poderlos entender. ¿Cómo es posible que Jesús acepte ante la declaración de Pedro que él es el Mesías, que él es el Cristo, él es el Hijo del Dios viviente y al mismo tiempo nos está diciendo que tiene que padecer mucho, tiene que ser maltratado, tiene que ser desechado y tiene que morir. Eso no tiene ningún sentido para la mente de los discípulos. El segundo anuncio fue el que vimos nosotros recién en este pasaje. Y el tercer anuncio lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículos 33 y 34. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, más al tercer día resucitarán. Son los tres anuncios que Jesús hace de su muerte. ¿Se dan cuenta, hermanos, que los tres siguen el mismo patrón? Son muy parecidos entre sí. Las tres veces Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Las tres veces menciona a los líderes religiosos de Israel como los instrumentos humanos que habrían de provocar su sufrimiento. Las tres veces predice que iba a resucitar. Y las tres veces, mis hermanos, los discípulos reaccionaron de una forma totalmente inadecuada. Fuera de lugar. Equivocada. Es más, en ese pasaje de Marcos capítulo 10, después del anuncio de Jesús, inmediatamente vienen a él Juan y Santiago acompañados por su mamita para pedirle a Jesús que cuando él se siente en su trono de gloria, sus dos hijitos estén sentados, una a la izquierda y otra a la derecha de él. No entendieron absolutamente nada de lo que Jesús quiso decir. Las tres veces los discípulos reaccionaron en forma equivocada. ¿Por qué? Porque era muy difícil para ellos asimilar esa verdad. En el pasaje paralelo a este, en Lucas capítulo 9, versículo 44, el Señor le dice, que mediten en eso, que analicen lo que él dijo. El hijo del hombre tiene que pasar por la cruz antes de llegar a la gloria. Ahora, hay un punto interesante aquí. ¿Por qué Jesús las tres veces se presenta a él mismo como el hijo del hombre? Bueno, para eso tenemos que ir al libro del profeta Daniel. Capítulo 7, versículo 13 y 14, que dice, Miraba yo la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Díaz, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Es decir, este hijo del hombre venía a la tierra a establecer un reino indestructible, un reino universal que no tenía fin. Y en la época de Jesús, todos los rabinos, todos los maestros de la Biblia, interpretaban este texto de Daniel como una referencia directa al Mesías, prometido para el pueblo de Israel. Y es aquí donde entra el problema de los discípulos. Porque Jesús, a llamarse hijo de hombre, se está identificando con el Mesías prometido. Entonces, ¿cómo es posible para los discípulos, no? Que Jesús se atribuya a sí mismo el título de hijo del hombre, diciendo claramente que él es ese personaje al que hace referencia el profeta Daniel, al que Dios le dio autoridad sobre todos los reinos de la tierra, que viene a establecer un reino universal, un reino que nunca tendrá fin, un reino eterno, y ahora está diciendo que tiene que morir. ¿Y qué va a sufrir? ¿Y qué va a ser escarnecido? ¿Y azotado? ¿Y escupido? Esos escenarios no encajaban para ellos. Si Jesús era el Mesías prometido realmente, ¿cómo iba a ser desechado por los líderes religiosos de Israel? Todo lo contrario si lo estaban esperando. ¿Qué pasó? Los discípulos no habían entendido, mis hermanos, que ese rey de gloria, ese rey que venía con toda la autoridad del cielo, es completamente distinto a los demás poderes y autoridades de la tierra, porque este es un rey que voluntariamente se hace siervo para salvar a los suyos muriendo en su lugar. Este es un Mesías que gana perdiendo. Y esta es una idea muy importante para nosotros, hermanos. Nosotros seguimos a un Salvador que salva muriendo. Nosotros seguimos a un Salvador que gana perdiendo voluntariamente. Sí, es verdad, Cristo es Rey de Reyes. Sí, Él es Señor de señores, pero Él tuvo que atravesar primero el camino de la humillación antes de llegar al trono de la exaltación. Y no me voy a cansar de repetir esto porque es importante que nosotros hagamos de esto algo firme en nuestros corazones. Si nosotros somos discípulos de Cristo, si somos verdadores seguidores de Él, debemos seguir su mismo camino. Mi hermano, para ti también. Primero la cruz, luego la gloria. No hay manera de cambiar eso. No hay manera de tomar un atajo. Debemos seguir el mismo camino que nuestro Señor. Y en nuestro texto dice que los discípulos, cuando escucharon estas palabras, tenían miedo de preguntar. Ahora, si ustedes han leído los Evangelios, habrán dado cuenta que los discípulos eran muy preguntores. Vivían preguntando, pero en este caso tenía miedo de preguntar. Y aunque el texto no lo dice claramente, yo sospecho que ellos no querían preguntar porque tenían miedo de la respuesta. No querían escuchar la respuesta. Y esto lo sugiere nuestra segunda escena, en los versículos 33 y 34. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino estaban disputando entre sí quién había de ser el mayor. Esta es la última visita de Jesús a Capernaum. Venían de Galilea a Capernaum, unas 20 millas de distancia caminando, ¿no? Capernaum era la ciudad donde Jesús había instalado su cuartel general. Él tenía un intenso ministerio por Galilea, pero cada vez que podía, se iba a Capernaum a descansar, a alejarse de la multitud y a instruir a sus discípulos. Esta etapa estaba a punto de concluir ya. Iban a dirigirse a la región de Judea, donde finalmente Jesús sería apresado, sería juzgado y sería condenado a muerte. Y posiblemente por eso iba separado de los discípulos. A lo mejor él iba pensativo, nostálgico, de alguna manera, pensando, preocupado en lo que se venía. Por eso iba parte de ellos. Ellos iban más atrás. Pero dice que cuando llegaron a casa, presuntamente la casa de Pedro, que era el lugar donde Cristo tenía su cuartel general, en Capernaum, Jesús le pregunta qué estaban hablando en el camino. Pero ¿saben lo que pasa? Los discípulos estaban tan absortos en sí mismos que ellos eran incapaces de poder conectar con su propia historia lo que Jesús acababa de anunciarles con respecto a su propio padecimiento. y ellos estaban disputándose los primeros lugares del reino, discutiendo entre ellos quién iba a ser el primero. Mis hermanos, si esto no fuera suficientemente serio como lo es, yo les diría que suena patéticamente chistoso. Estos hombres estaban discutiendo entre ellos quién era el mayor. Y sin ser dogmático, yo creo que en parte esa es la razón por la cual ellos no podían entender las enseñanzas de Jesús en ese momento. Sus delirios de grandeza les habían cerrado el entendimiento. Jesús hablaba, pero ellos no podían entender lo que Jesús estaba hablando acerca del sufrimiento porque ellos estaban soñando con la gloria antes de la cruz. Imagínense una persona que va al médico hay personas que son obsesivas en sentirse saludable rechazan con toda la fuerza del corazón la sola posibilidad de estar enfermo no quieren saber nada con estar enfermo es uno, es obseso en estar saludable y va al médico y el médico le dice lo siento mucho mi amigo usted padece un cáncer terminal en fase 4 no creo que le quede más de 6 meses de vida. Pero el hombre no está escuchando lo que dice el médico el hombre está absorto pensando en un máster que él piensa estudiar próximamente en la Universidad de Harvard por los próximos 4 años entonces no escucha lo que el médico le dice él no puede asimilar que se está muriendo ¿por qué? porque sus pedales ilusos se lo impedían y saben una cosa mis hermanos yo tengo la gran sospecha de que muchas personas que vienen a la iglesia tienen el mismo problema incluyendo muchos que dicen profesar ser cristianos están tan absortos en su sueño de grandeza creyéndose que son lo que no son que son incapaces de asimilar las enseñanzas de las escrituras sobre lo que realmente significa ser cristianos de manera que al final cuando termina el servicio de adoración ellos se suben al mismo trono en el cual llegaron sin ningún impacto de la palabra de Dios en sus corazones su mentalidad de reyes no les permite abrazar de corazón su identidad de siervos voy a repetir esto porque es muy importante su mentalidad de reyes no les permite abrazar de corazón su identidad de siervos y ese fue el mismo problema que tuvieron los discípulos en nuestro texto ellos estaban disfrutando el cargo de antemano Jesús estaba hablando de su sufrimiento en la cruz pero ellos estaban soñando con una oficina llena de títulos y de diplomas en la pared ellos estaban soñando con la gloria antes que la cruz ahora mis hermanos si nosotros somos realmente honestos vamos a tener que reconocer con mucha vergüenza que muchas veces nosotros somos así siempre la tendencia de nuestro corazón es hacia arriba nunca hacia abajo siempre aunque en el fondo de nuestros corazones sabemos que esos delirios de grandeza son pecaminosos mi hermano escúchame bien la soberbia es un pecado que nubla el entendimiento el llegar a creer que tú eres lo que realmente no eres nubla el entendimiento y lo más terrible es que no es fácil detectar eso en nosotros mismos miren cuando son los demás los que están buscando los primeros puestos nosotros inmediatamente decimos lo que pasa con fulano es que se autovalora demasiado fulano se cree lo que no es ahora cuando somos nosotros que estamos buscando los primeros puestos se trata de un acto de justicia yo estoy buscando los primeros puestos que se me dé mi lugar porque yo me lo merezco porque soy lo mejor que hay pero mis hermanos saben una cosa que bueno que el señor es paciente que bueno que el señor es muy paciente porque el siguió lidiando con los discípulos de hecho el sabía perfectamente lo que estaban hablando porque es Dios el escuchaba perfectamente la discusión en el camino el señor no le está preguntando porque no conocía la respuesta para poder conocer la respuesta no de hecho en el pasaje paralelo en Lucas capítulo 9 versículo 47 dice y Jesús percibiendo los pensamientos de su corazón el señor sabía perfectamente de lo que hablaban el señor hizo la pregunta para tomar la ocasión y volver a instruirlos acerca de la importancia sumamente vital que tiene la humildad en la vida cristiana y mis hermanos esto no es un tema periférico esto es un tema muy profundo escúchame muy bien no puede haber salvación ni puede haber crecimiento en gracia sin humildad voy a repetir no puede haber salvación ni crecimiento en gracia sin humildad dice Isaías capítulo 66 versículo 2 mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra mis hermanos nosotros estamos orando constantemente señor yo quiero saber cuál es tu voluntad bueno voy a ser profeta hoy tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para ti mi hermano muy fácil Miqueas capítulo 6 versículo 8 oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti ¿sabe lo que pide de ti mi hermano Jehová? solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios es ahí la voluntad de Dios para ti Colosenses capítulo 3 versículo 12 vestido pues como escogido de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia mis hermanos ese es el andar coherente con lo que tú profesas creer mi hermano mi hermana cuando tú dices por ahí yo soy cristiano lo que tú estás diciendo en realidad yo soy un miserable pecador que merece el infierno esa es la esencia de la vida cristiana práctica pero obviamente mis hermanos esa no es una lección fácil de aprender y de ahí la importancia de las palabras del Señor Jesús que siguen en nuestra tercera escena en los versículos 35 al 37 entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo si alguno quiere ser el primero será postrero de todos y el servidor de todos y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino que reciba el que me envió recuerdan lo que decíamos en la introducción de este mensaje el Señor no les dice aquí a los discípulos que ellos no debían perseguir la grandeza no todo lo contrario él presupone que todo cristiano aspire a eso mi hermano ningún creyente debe sentirse satisfecho con la mediocridad no es espiritual en absoluto que un verdadero cristiano se conforme con ser el peor discípulo del mundo eso no es espiritual como seguidores de Cristo nosotros debemos ser ambiciosos hay gente que dice no pastor mire yo con llegar a la meta último seis horas después que los demás me conformo no no y eso lo vemos una y otra vez una y otra vez una y otra vez en el Nuevo Testamento Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 9 versículo 24 no sabéis que a los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo lleva el premio corred de tal manera que lo obtengáis mi hermano lo que Pablo está diciendo aquí vive tu vida cristiana poniendo todas tus energías en llegar primero si va a haber un solo cristiano en esta iglesia que recibe una corona tú debes proponerte ser tú el que la recibas eso es lo que Pablo está diciendo en ese texto no seas mediocre en tu vida cristiana Filipense capítulo 3 versículo 12 al 14 no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa no mil una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús esa es la ambición de la que el Señor está hablando a los discípulos aquí en este pasaje así que no es en tono de advertencia que nosotros debemos leer las palabras del versículo 35 no Cristo no está diciendo aquí si alguno quiere ser el primero va a ser castigado duramente por mí y va a pasar a ser el último no no es eso lo que Cristo dice no es una advertencia es una instrucción Cristo está diciendo tú quieres ser el primero gloria a Dios te felicito pero sabes una cosa la forma de alcanzar esa meta en mi reino es muy diferente a la metodología del mundo eso es lo que le está diciendo el mundo está obsesionado por sentarse en los primeros lugares el mundo está obsesionado por la alta autoestima de hecho los libros de mayor venta son los libros de autoestima eso está de moda en muchas iglesias se predica solamente la autoestima tú eres un campeón hay un león dentro de ti tú eres un rey tienes que sacarlo afuera pero el Señor nos dice aquí todo lo contrario el Señor nos dice que si tú quieres ser grande en el reino de Dios tú quieres ser grande en el reino de Dios tú debes hacer dos cosas mi hermano escúchame bien procurar el último lugar de todos y ser el servidor de todos así de simple así de simple y esas dos cosas están íntimamente relacionadas entre sí mi hermano cuando alguien quiere ser el primero de la fila es para servirse primero no le importa a los que vienen atrás pero el Señor está diciendo aquí que lo que tú debes hacer es colocarte en el último lugar de la fila para entonces servir a todos mi hermano un siervo es un individuo cuya vida está dedicada a poner atención a las necesidades de los demás no a las suyas propias los siervos los siervos no son meros espectadores los siervos son hacedores y Cristo dice esos son los grandes en mi reino esos ¿te parece difícil mi hermano mi hermana? bueno es muy difícil es muy difícil pero ¿sabes por qué es muy difícil? te voy a decir por qué por nuestras ínfulas de grandeza por nuestras ínfulas de grandeza déjame ponértelo de otra manera lo que el Señor está diciendo aquí a los discípulos es que sean como Él que lo imiten a Él ese es el secreto el Señor no está pidiendo nada que Él no esté dispuesto a hacer de hecho lo hizo con la excepción de que Él es infinitamente grande y nosotros no lo somos lo que el Señor está diciendo ahí imíteme a mí nos dice dice Juan capítulo 13 a partir del versículo 3 que el Señor Jesús sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en su mano y que había salido de Dios y que a Dios iba tomó un manto se lo ciñó y lavó los pies de los discípulos y dicen los versículos 13 al 15 vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis y Cristo dice algo bien interesante en nuestro texto dice que nosotros debemos ser siervos de todos y que significa esto de todos esto significa que debemos estar dispuestos a servir también a aquellos que no nos puedan devolver el favor debemos estar dispuestos a servir a aquellos que no tienen el brillo necesario que no son importantes que son insignificantes que no tienen la importancia necesaria de acuerdo al criterio del mundo eso es lo que el Señor dice y de ahí viene la ilustración del niño en los versículos 36 al 37 y tomó un niño y lo puso en medio y tomándole sus brazos le dijo el que recibe en mi nombre un niño como este me recibe a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió porque puso un niño en medio bueno en los días de Jesús las cosas todavía andaban bien y los niños no eran los reyes de la casa no eran los que mandaban a la casa como hoy que los padres bailan al son de los niños las cosas andaban bien los niños no eran tenidos en cuenta para nada excepto por sus padres en una reunión los niños no eran tenidos en cuenta eran literalmente insignificantes por eso Jesús pone un niño ahí ven la imagen Jesús toma el niño y dice que muchos dicen que es el hijo de Pedro porque estaba en la casa de Pedro todo aquel que acoja a este niño pequeño presuntamente insignificante por el solo hecho que me pertenece y que lo haga en mi nombre aunque él no tenga ningún brillo en el mundo me recibe a mí un comentarista escribió respecto a este punto un bebé no tiene poder un bebé no ha logrado nada un bebé no tiene grandeza alguna un bebé es débil un bebé es dependiente un bebé es usualmente ignorado es vulnerable no tiene nada que ofrecer pero Jesús le está diciendo a los discípulos si ustedes reciben a un creyente por el solo hecho de creer en mí aunque no haya logrado ninguna de esas cosas que llaman la atención en el mundo si tú haces estos me está recibiendo a mí y al recibirme a mí está recibiendo al padre que me envió esa es la ilustración mis hermanos la humildad se manifiesta sirviendo a los creyentes en Cristo por el solo hecho de ser creyentes en Cristo sin importar de quién se trata es la misma enseñanza que nosotros encontramos en Mateo capítulo 25 versículo 34 al 40 entonces el rey dirá lo de su derecha venid bendito de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o cediendo y te dimos de beber o cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hicisteis mis hermanos ya para ir concluyendo yo creo que de verdad de verdad esta enseñanza tiene que cambiar por completo la perspectiva que cada uno de nosotros tenemos de lo que es el servicio en la iglesia y el servicio en el reino de Dios debe cambiar como decía al principio esta es una enseñanza que todos necesitamos aprender y que todos necesitamos meditar en ella profundamente mis hermanos el camino para ser grande en el reino de Dios es un camino de humillación y de servicio mi querido hermano mi querida hermana medita en eso medita esta semana en eso no dejes que el pecado que mora en tu corazón te robe la enseñanza de este pasaje ¿sabes por qué? porque cuando termine este servicio de oración dentro de pocos minutos tu pecaminoso corazón va a querer que tú pienses en cualquier otra cosa pero sabes una cosa Dios no quiere que tú pienses en otra cosa medita en esta enseñanza mi hermano pon el foco de este pasaje sobre tu vida y examínate ¿estás procurando activamente servir a otros en la iglesia? ¿mantienes los ojos bien abiertos a la necesidad de los demás o estás demasiado concentrado en tus propias necesidades? ¿qué están dispuestos estás de salir de tu forma de comodidad tu zona de confort tu zona de seguridad por el bien de otros? no olvidemos algo hermanos Jesús dejó ni más ni menos que su trono de gloria para venir a morir en una cruz por pecadores como tú y como yo ¿estás imitando tú su ejemplo de una manera intencional de una manera consciente? ¿estás orándole al Señor que te ayuda a vencer la tendencia de tu corazón de subirte otra vez al trono de cual descendiste cuando viniste a Cristo en arrepentimiento y fe? mi hermano mi hermana si si estás viendo que tienes problemas en este aspecto de tu vida cristiana ampárate en la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado ampárate en la sangre de Cristo la culpa no motiva a nadie mi intención es llevarlos al arrepentimiento ampárate en la sangre de Cristo y en dependencia del Espíritu Santo comienza a partir de hoy a ser un hacedor de la palabra de Dios y no un mero oidor olvidadizo y si tú estás sin Cristo mi amigo esta mañana entre nosotros sin Cristo reinando en tu corazón yo quiero ponerte traerte una vez más las palabras de nuestro Señor en el versículo 31 de nuestro texto el hijo del hombre será entregado en manos de hombres y le matarán pero después de muerto resucitará el tercer día mi amigo él tuvo que morir en nuestro lugar el justo tuvo que morir por los injustos para llevarnos a Dios y ahora él te ofrece libre gratuitamente ahora mismo aquí mismo el perdón de todos tus pecados y el don de la vida eterna si tú vienes a él en arrepentimiento y fe así que mi amigo de esta forma comienza este camino de humillación para ti reconociendo tu propia indignidad reconociendo que tú no tienes nada absolutamente nada que te haga merecedor del cielo y aceptando humildemente el regalo de salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús para todos los que en él creen mi amigo por favor no abandones este lugar sentado en el mismo trono en el cual llegaste no sigas haciendo castillos en el aire ocupa tu lugar de pecador pero ocupa tu lugar de pecador arrepentido sabiendo una ley que es inquebrantable en el cristianismo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido mi amigo ven a Cristo ven a la cruz vamos a orar gracias 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 gracias